La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos está dotada de unas modernas instalaciones que cuentan con grandes aulas, salón de actos, sala de lectura y cafetería. En cuanto a medio, yo creo que está completo, tenemos ordenadores, la biblioteca es bastante completa, tenemos salas de tutoría y salas de grupo. Además, este complejo universitario está formado a su vez por la Biblioteca Central de la Universidad de Burgos, que sirve de depósito de gran parte del material académico del centro. Esta facultad te ofrece tres alternativas académicas. El grado en Administración y Dirección de Empresas, el grado en Finanzas y Contabilidad y el de Turismo. El primero va dirigido a todos aquellos alumnos que tengan interés por la estructura social de las empresas y que quieran desarrollar su carrera profesional en estas. Tiene bastante salida esta carrera, o sea que animo a la gente a meterse a Finanzas y Contabilidad. El grado en Finanzas y Contabilidad tiene como propósito formar a personas que sean capaces de realizar funciones relacionadas con la gestión, dirección y evaluación de las empresas. Además, la Facultad de Económicas cuenta desde el año pasado con el grado en Turismo. Esta titulación está dirigida a todos aquellos alumnos con especial interés y actitudes para el aprendizaje de idiomas, trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Actualmente, esta especialidad goza de un futuro ciertamente prometedor, ya que el sector del turismo ha sufrido un gran incremento a lo largo de los últimos años.